hola qué tal amigos cómo están mi nombre es miguel vela y sean bienvenidos a mi canal del tío text bien el día de hoy les voy a enseñar a generar de forma automática los índices para nuestros documentos ya sea tecinas monografías o para el fin que ustedes lo quieran dar de esa manera nos vamos a nos vamos a ahorrar mucho tiempo y esa manera engorrosa de hacer un índice y buscar página por página y ubicar el número de páginas pero bien de esa manera se lo hace automáticamente y nos facilita la vida enormemente así que vamos a continuar con este tutorial y vamos a empezar con ustedes ven yo tengo acá un documento bueno en realidad es un copy pega de internet sólo para la demostración y lo vamos a hacer de la siguiente manera lo primero que tenemos que hacer es este seleccionar todos los títulos que nosotros querramos que vayan los índices de esta manera seleccionamos perdón ante entes nos vamos a inicio y ponemos acá título 1 nos vamos por acá seleccionamos todo esto y ponemos título 1 también nos vamos por acá seleccionamos todo esto ponemos título 1 bien esto lo vamos a bajar abajo para que nos dé el número de páginas y nos vamos también a título 1 no y bien esto sería lo primero que tendríamos que hacer y vamos a ver qué pasa no nos seleccionamos el lugar donde querramos que vaya el índice y nos vamos a este referencias luego referencias tabla de contenido y bien acá vamos a seleccionar en este caso voy a seleccionar este bueno este este ejemplo esta versión y bien ahí tenemos de forma automática nuestro primer índice no que acá vendría a ser el índice bien y para que ustedes puedan seguir este editando bueno lo hacemos de una manera muy fácil para que ustedes se den cuenta este va a ser un sub índice y lo vamos a poner antecedentes y nos vamos nuevamente inicios y nos vamos a título 2 y nos vamos acá y simplemente tenemos que ir a actualizar tabla y le damos actualizar toda la tabla y ustedes pueden ver que se acaba de crear un sub índice no que es antecedentes esto pasa cuando ustedes lo ponen título 2 no si ustedes lo pondrían título 3 por ejemplo para que se den cuenta bueno acá va a ser también título 2 y se va y se tiene que seleccionar automáticamente acá en esta parte no como sub índice no simplemente le daríamos a actualizar tabla y le damos actualizar tabla no y acá tenemos no está este como sub índice no como como están viendo ahora no en caso de que ustedes bajen por ejemplo este vamos a bajar esto por ejemplo congreso contigo constituyente democrático y simplemente si ustedes hacen eso nuevamente tendríamos que ir acá y le damos clic y actualizar tabla no al pasar toda la tabla y como ustedes se dan cuenta se actualiza automáticamente el número de este el número de página no para ver el número de páginas por el pie de página número de páginas esto para que se den se den cuenta no ahí tenemos antecedentes antes el número 2 y por supuesto todo está en orden y todos de manera automática no bien amigos esto ha sido todo el vídeo tutorial espero que les sirva y no se olviden de suscribirse a la página de el tío tej nos vemos hasta la próxima